Con el objetivo de cumplir puntualmente con el pago de nómina aguinal los fondos de ahorro de los trabajadores y otros gastos relacionados con la operatividad del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que dirige José Esquivel Vargas, el Cabildo aprobó por unanimidad a través de su tercera sesión ordinaria el acuerdo mediante el cual se autoriza al ayuntamiento contratar obligaciones financieras a corto plazo hasta por un monto de 25 millones de pesos. El tesorero municipal Melchor Gómez Rivera explicó que para poder tener acceso a este recurso el ayuntamiento deberá cumplir puntualmente con las disposiciones de disciplina financiera estatal y municipal. Dicho acuerdo deberá ser contratado a más tardar el 31 de diciembre del presente año.